Y aparentemente se nos vino la noche, un momento de juego de pícaros, de a ver quién es más vivo, de quién es más chingón, como dicen los mexicanos, a ver quién la tiene más larga. O sea, una lucha de tontos. Habiendo un problema tan dramático en el país generalizado, viene la lucha de las vanidades ahora. Es decir, aparentemente para la tribuna son luchas de vanidades. Sin embargo, todo está consensuado y todo está meticulosamente analizado. A ver quién tiene la capacidad perversa de hacerle más daño al otro. Y la lucha es establecida así, en la vidriera, entre el movimiento obrero organizado y el gobierno. Claro, nadie habla de las cosas que están detrás del telón, que son los que dirigen las marionetas y que persiguen determinados objetivos que no están a la vista en juego, pero que realmente son los que determinan, en última instancia siempre. Nosotros, que somos los observadores inconsultos, o sea, que nadie nos va a venir a preguntar nunca nada. Pero curiosamente somos el pueblo, la gran mayoría, o sea, los que reciben las bofetadas, tenemos por lo menos derecho al pataleo. Y esta no vamos a dejar la oportunidad esta de retrucar, o sea, de tratar de explicar qué nosotros vemos. Y, en última instancia, como decía Chispirito, ¿quién nos podrá salvar? Vamos a hablar del tema este, porque hoy es un día muy propicio, día miércoles, mitad de semana, las cosas se van a ir empujando, como quien va empujando la basura debajo de la alfombra, y va a hacer eclosión durante el fin de semana, y la semana que viene ya sí van a estar en el campo de juego los instrumentos para enfrentarse y dilucidar lo que se va apresurando, o sea, se van apresurando los tiempos. Vamos a hablar del tema este. En realidad uno no sabe si nuestra capacidad abarcativa será suficiente para establecer un parámetro sobre la realidad, o sea, no lo que se ve, lo que se ve no es la realidad, porque el gobierno está empeñado en cumplir metas, objetivos, o sea, eso es la parte financiera. Tienen metas, se impone tiempo, se imponen objetivos, que les cierren los números. Y detrás de quien indica eso está el patrón, o sea, está el que ha tomado el poder verdadero. Y entonces las marionetas, que son las que ejecutan, las que ponen la cara, o los que se niegan a poner la cara, porque hay algunos que se niegan, se han negado, por eso se han ido. O sea, hay gente que quiere seguir estando, por eso se han ido. El araguren es una prueba de eso. Ellos quieren estar permaneciendo, no quieren incinerarse. Y entonces quedan los tontos, o sea, los que se prestan, los que tienen menos posibilidades de llevarse algo a su casa. Y aparecen nuevos personajes y nuevos protagonistas. Pero el contenido del tema, acá hay en el fondo una gran jugada. ¿Qué es? El gobierno, ¿hasta cuándo puede extender el problema? ¿Hasta cuándo puede tirar la cuerda? ¿Hasta cuándo? Y el sindicalismo que está jugando su partido propio. Entonces, internamente, el sindicalismo está... Hay una evolución adentro, terrible. Y eso son muestras que no se ven públicamente, pero que están evidentemente en juego. Pero curiosamente, las proporciones del impacto no serán dadas por lo que se ve, sino porque los paleros, o sea, los que hacen el ruido, la comparsa que están detrás del poder, o sea, los medios de comunicación, que son los que llevan la batuta, los que hacen los ruidos, los que hacen las distracciones, los que bajan y suben el telón. Ellos van a sacar en esta semana, en este resto de semana, algún conejo de la galera, para distraer la atención. Ya hoy tiraron el tema del aborto, pero lo tiraron en agosto. Pero van a tirar alguna cosa inmediata, cosa de calmar el tema y distraer, que nadie entienda lo que está en juego. El gobierno apura sus instancias, porque el gobierno sabe que tiene poco tiempo. O sea, ellos saben que cada vez el tiempo es menor, y que van entrando en una encerrona cada vez mayor. O sea, eso que ratificaron ayer los intereses al 40%, eso no se puede mantener en el tiempo. O sea, eso quiere decir que están en emergencia. Quieren mantener, aparentemente, el status quo, porque tendrán algún otro proyecto impactante. No se sabe, o sea, no se sabe en el panorama general cuáles pueden ser los fantasmas que aparezcan y los juegos de luces que se hagan. Pero el gran problema está instalado, o sea, el gran problema para nosotros, para ellos es el gran anulmamiento, que es, ya el fondo ya está instalado, ya está instalado con todos sus personeros y con todas sus direcciones, direccionales, luces direccionales. Y entonces ahora habrá que empezar a ajustar tornillos en distintos lugares. Ministerios, secretarías, sí. Sacar todo lo que ellos tengan que sacar que les moleste a ellos. Por ejemplo, ese ensañamiento con Telan, ahí había gente que les molestaba. No es que los sacan 300 personas y echaron a la calle porque había que ajustar. No, ahí había gente que molestaba para un proyecto distinto. Ya deben tener ellos 300, si no 300 oficialmente, enmascarados que van a suplir. Eso que son los que van a tocar la pieza que ellos le pongan. Eso es seguro. Entonces, vemos cómo se están acomodando detrás del escenario los futuros protagonistas. Y claro, todo esto, cuando más confusión haya, mejor para ellos. Porque si la gente no sabe dónde le puede caer, o sea, nadie ha hablado de quitar los cerifazos, nadie ha hablado de aumentar los sueldos, nadie habla de reuniones trascendentes entre el gobierno y el sindicalismo, nadie habla de lo verdadero, lo importante. Todos son agachadas, como los teros, agachadas. Pero nadie se echaba. Entonces, está la situación confusa. Y entonces uno dice, bueno, muy bien, si está todo confuso entre el gobierno y el sindicalismo, que son los principales protagonistas de este instante, de esta coyuntura, de este momento. En este momento, miramos a ver los políticos, a ver cuál es el olfato de ellos, a ver en qué andan. O sea, porque los políticos, en última instancia, van a ser los que supuestamente van a tener que tomar la iniciativa para la propuesta futura, que ya se... o sea, los tiempos se acortan. Y entonces uno ve todo el panorama político enfrente. Toda la gente que va a jugar. Va a jugar. Toda la gente que va a jugar. Y ahí puede haber una sorpresa. Dependerán de cosas que nosotros todavía no hemos descubierto. Por lo tanto, nosotros que estamos evaluando las posibilidades, deducimos que el gobierno determina parar la máquina, o sea, descansar. Dejar crear una ansiedad en el movimiento obrero. O sea, no salen ellos a retrucar de inmediatamente a decir, bueno, vamos a negociar. Sino que baja de niveles el gobierno y se mete en las segundas líneas. ¿La segunda línea qué significa? Hablar individualmente con sindicalistas. Cada sindicato le van a dar un jarabe de pico y le van a ofrecer a las primeras y segundas líneas lo que corresponda. O sea, ¿cuánto es? El aumento general sería el 30%. Y entonces ellos van a negociar en segundas líneas. O sea, sindicato por sindicato, un 20. 20, 25 y promesas, en fin, todo. Se van a ahorrar un montón de dinero. Es decir, le van a ahorrar a la parte corporativa millones y millones de dólares, que son los que tienen que pagar. Y van a prolongar la agonía. O sea, ese, como dijimos, cuidado intensivo que estaba el gobierno, lo van a prolongar hablando con las segundas líneas. Para debilitar al movimiento obrero. Pero no al que está. El que está ya no les preocupa mucho porque saben que ya están heridos de muerte. Sino a los que van a venir. O sea, si lo dividen antes que lleguen los Moyano, que es lo que tienen miedo de que lleguen los Moyano, si lo dividen antes, van ganando. El problema es si no los logran dividir. O sea, no sé si estamos bastante clarificados en esto. Por lo tanto, el tratar de erosionar el movimiento obrero es otra de las posibilidades que también el gobierno maneja con bastante premura. O sea, penetrar las segundas líneas, sindicato por sindicato. Esa es una tarea que posiblemente van a empezar a hacer en cualquier momento. Pero hay que estar atento porque yo creo que el movimiento obrero está suficientemente avivado, avispado, para que no ocurra eso. Pero va a correr mucha plata, va a haber mucha oferta. O sea, que también esa es otra posibilidad que hay que tener presente. Claro, todo esto que estamos denunciando son raterías. O sea, nada que hace trascendencia ni que va a sentar ningún presidente en el futuro. O sea, todo son maquinaciones chiquitas para mantener todo esto en vilo a la población y, por ejemplo, que los 100 millones de dólares diarios que se están invirtiendo. Porque eso hay que recordarlo. En mantener al dólar ahí y así, a fuerza, con forces. No se ha podido bajar y en cualquier momento se les vuelve a escapar. Porque los 100 millones de dólares es una tanga. O sea, es un afano que alguien se está haciendo un pase de mano. Entonces, no son 100 dólares, 100 millones de dólares puestos todos los días para realmente cumplir un objetivo. Es un pretexto. O sea, es una avivada de algún grupo que sabemos quiénes son, que están... Si le han vendido... Le han vendido a Macri y a varios le han vendido que con eso van a sostener hasta que pase el invierno. Y no, eso no. No tiene posibilidades. Entonces, todo eso está en juego. Todo eso, fíjese, cómo mantiene y los medios de comunicación batiendo el parche todo el día, continuamente, y distrayéndote con el fútbol, con, en fin, la muerte no sé cuánto, el suicidio no sé de quién. En fin, todo... Ruidos que te distraigan, que te pongas a mirar para todos lados y que pierdas la concentración en lo que ahora es el problema, que es la suba de todo el... Mientras todo esto se diluye y se argumenta, los precios siguen aumentando. Las tarifas te están amagando. Te dicen, mirá, ya vienen las subas de las tarifas. O sea, todo está procesándose naturalmente. Pero el ruido es el que te distrae. ¿Cuánto dura esto? Y esto me trae reminiscencias a algo que está muy en boga aquí en los hospitales. ¿Conectamos al enfermo la máquina o el enfermo, antes de ingresar a terapia intensiva, firma un documento que dice que no le conecten la máquina? ¿Y qué es la máquina? La máquina es que lo puede tener seis meses con vida artificial. O sea, la muerte se va a producir en una semana. Pero si lo conectan a la máquina, fíjense qué cosa curiosa, puede vivir hasta seis meses más. Por supuesto que inconsciente, pero vivo. Eso es lo que ahora tratan de aplicar Macri y su gobierno. Si logran conectarnos a la máquina, esto que está sucediendo en este momento se va a prolongar por todo el invierno. Increíble, aunque te parezca mentira, porque está ya calculado que así sea. Entonces hay que tener cuidado de que no te lleguen a conectar a la máquina y que... porque va a haber muchas señales que te van a indicar que te van a conectar en la máquina. O sea, el tira y el afloje. El tira y el afloje, que trae un poquito, que te saca otro, pero en la general te siguen aumentando, 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 hasta que o revienta uno de un lado o revienta el otro de otro lado. O revienta el movimiento obrero y la gente sale a la calle despavorida y produce un batacazo o el gobierno se instala por el tiempo que ellos necesiten. Es una jugada de inteligencia que está operando en este momento y que frente a los ojos vistos de todos los nuestros que están especulando en lo personal. O sea, ellos no se dan cuenta de que se está jugando el destino de la patria, el destino del país, el destino de todos los 45, 46 millones de habitantes. A ellos no les importa un corno. Ellos están tratando de ver cómo ellos llegan. Y si ellos llegan porque este gobierno se desgaste y se hace pelota, van a llegar más cuestionados que este y más comprometidos que este todavía. Y si eso llegase a suceder y llegaran los nuestros al gobierno, condicionados como van a llegar sea quien sea, incluso si es por rebote la deciden que Cristina sea la que continúa, va a llegar llena de condiciones y ataduras. Si no, no llega. Ninguno que ustedes crean que va a ser el recambio de Macri va a llegar con las manos libres para hacer lo que tiene posiblemente planeado o que pudiera planear. Acá nadie planifica nada. Ahora, porque los dueños son otros. O sea, el que planifica es el dueño y el dueño no sabe quién es. Entonces, lo van a aguantar a Macri en respiración artificial con la máquina, como te digo, hasta que más no puedan. Y van a seguir sucediendo acontecimientos, pero le van a ir poniendo inyecciones todos los días para mantenerlo con vida porque esa es la vida. Ese es el proyecto. Mantenerlo con vida mientras... Porque al mantenerlo con vida no es que lo mantienen con vida porque lo aman. Al mantenerlo con vida siguen controlando todos los sectores y siguen acumulando poder. Lo que queda, el resto que falta recoger de los distintos lugares lo siguen recogiendo. O sea, no es que lo mantienen vivo por simpatía para salvarle la vida. No. Lo mantienen porque mientras eso sucede ellos siguen acrecentando su poder y sus compromisos de todo el mundo y les siguen haciendo firmar y como es legal lo que firma Macri, como es nacional, como es la nación la que responde hacia el futuro, o sea, firmó el presidente constitucional del país tal de empréstito, tal deuda, tal concesión, tal... Es inamovible eso. Tribunales de Nueva York o de Londres, Nueva York mejor, los ingleses se quieren lavar las manos, ellos son los cerebros, los ingleses son los que están manejando todo esto, pero ellos los ponen al norteamericano o al fondo o lo que sea para que den la cara y Macri firma para mantenerse en vida. Dice, la familia lo mantiene en vida, lo mantiene vivo mientras siga firmando y... ¿Cómo termina? de acuerdo a lo que uno ve y a los que nos representan que pudieran a nosotros despertarnos alguna no digamos esperanza porque sería demasiado prepotente decir esperanza, alguna posibilidad es relativa. No hay fuerza, no hay disposición, no hay destreza en la ejecución de nada. Los políticos están desesperados para agarrar lo que le venga y firmar hasta la muerte anunciada de toda su familia con tal de volver a manejar o estar o ingresar con todo el bombo y con todas las fotos y toda la fanfarria pero sin poder. O sea, ese 20% que tuvo Cristina va a mermar al menos del 10%. Fíjate vos, ese 20% que Cristina confesó que tuvo mientras gobernó va a mermar al 10% el próximo gobierno que entre. Ese es el panorama. Ahora, si vos querés que el panorama sea distinto al que se te plantea aquí y buscálo, ahí están todos los medios de comunicación masiva y las redes sociales que te pueden hablar de que esto termina y que va a ser toda una fiesta. ¿Me entendés? O sea, esta es una verdad amarga, triste, trágica, desesperante y sobre todo si no hay alguien que te, más o menos, te oriente porque te digo una cosa entre nosotros, entre vos y yo, esto está regalado para sacarlo del pantano. En serio, esto está regalado para sacarlo del pantano. Pero facilísimo. Ahora, no podés levantar la perdiz porque cualquier chapucero se le va a animar. Pero si de verdad hubiera una unificación y quisiera el país salir adelante, pero, ¿sabés? De un brochazo. claro, es mucho laburo, no es así que salís porque te va a llevar el viento. Mucho laburo y mucho coco, pero es la mejor oportunidad esta. En fin, te lo dejo porque también debés saberlo, porque no es que estemos arrinconados y que ya se acabó todo y que apague la luz. Contrario, este es un momento extraordinario, pero depende en las manos de quien esté. Sí. Sí.